Hola a todos, bienvenidos a Bossy's Games, soy Lady Boss y hoy estamos de nuevo con Elfa, hola Elfa Hola Hoy vamos a empezar Gears of War 3, estamos muy excitadas, ¿a que si? Si, mucho Bueno chicos, vamos a darle estándar, vale He creado una, pero la voy a crear de nuevo, vale, es el acto 1 Vamos a guardarlo aquí y vamos a elegir en elevada, como vinimos haciendo desde el 2 Y nada, vamos a empezar ya En elevada está bien, porque nos cuesta un poquito, pero no demasiado para no estar repitiendo mucho y que nos cueste mucho tiempo grabarlo, vale Es el nivel de dificultad ideal para grabar Y bueno, que ganas tenía, tío, de jugar el 3 también Eh, subtítulos Un momento chicos, este si está en español de España, vale Eh, completo, quiero decir que no hay trozos en inglés, como en el otro Vamos a ver, eh, sonido No Espera, ¿esto dónde estaba? Lo del juego Subtítulos, vale, voy a poner, y es que juego siempre sin subtítulos, ¿vale? A no ser que esté en inglés, claro Vale, le doy Pasado problemático Y bichos nuevos, aquí hay muchos bichos nuevos Y hombre, la mejora gráfica se nota bastante Guau, sí que se nota, sí Jack, abre la puerta Oh, jojo Ya se viene la voz El marco es cuello jirafa Coyo toro Sacarte de aquí Toma, ponte eso Va a tener su cara Vale, mamacita Esto podría meteros en un buen pollo Ya no La situación ha cambiado Es tu padre Ania, cada vez te hacen más guapa No sé, empezaste siendo muy fea Que me dé el nombre del cirugano Y sí, de verdad Te han hecho un trasplante de cara o algo, pero Ah, esto solo lo juego yo, creo Sí Ah, muy bien Y yo observo Es verdad Y tú observas Qué fuerte Qué culito, Marcus Por favor Aquí dentro Hay una chapita La primera de todas Está un poco oscuro, ¿vale? Sí ¿Veis esto? Cuando sale el omen Era un burro carmesí Eso es El crimson omen Mira, parece Parece una Visión Es una visión Dice que lo siente Dice, dice, dice 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 son los del Battlefield Dios mío Es el papá de Marcus Ay, papá Ay, papá ¿Dónde está la fragoneta? Claro, hombre Mirad, mirad Cómo mola esto Esto ya se mueve Vamos Guapo, guapo Creo que he subido mucho El volumen Espera Explotan Espera Que lo bajo un poco Que si no me vuelvo loca Cómo explotan Los cabrones Qué velocidad Por favor De movimiento Ah, la sensibilidad ¿Cómo se ponía aquí? Habrá guardado La que teníamos Ah, la sensibilidad Creo que yo la toqué Un día que entré al 3 Ah, no Para jugar en Sí, estuve jugando en En Horda Y la cambié Sí Creo que estará la misma Supongo Ahora me la miro Pero no me la pongo Como lo tenía Yo cuando jugaba al 3 Ni de coña Se me va muchísimo Ahm Yo antes la tenía Mucho más alta Usaba 30 24 20 O 30 25 22 O algo así No recuerdo bien Sí, yo la La tenía en 30 Al principio Pero luego Lo bajé a 25 Y lo he dejado así Sí Y lo tengo en 25 Yo ahora lo miro Locos Bueno, conocéis esta casa ¿No? Esta parte Esto es la casa de Marcus De Bueno, esto Claro No, ellos no lo han visto Así que lo han visto, tío Subí el primer juego Subí el primer juego El año pasado O sea que En el primer juego aparece ¡Oh! ¡No! ¿Pero cuántos Ravens se cargan? Voy a hacer unos cambios en el audio ¿Vale? A ver, un momento ¿Por qué? Volumen de la música Volumen de diálogos Quiero que esté más alto ¿Vale? Claro, tienes que bajar la música Voy a subir un pelín más la música Lo voy a dejar a 5 Volumen de efectos Y música ¿Vale? ¿Y qué más iba a mirar? En teoría La sensibilidad Ah, la sensibilidad Vale Eh... Mando A 20-20-20 la tengo Y yo usaba 30 Y yo usaba 30-25-22 O algo así Es que... Hace mucho que no juego a esto Y cambia muchísimo Del 10-1 A este Ahora se oye mejor Fénix, Santiago y Straton Informen al CIC de inmediato Qué pesado Ya Lo oí la primera vez Me encanta la voz de Marcus Tío Tío, ¿en serio me está haciendo el tutorial? Vete a la mierda No me jodas Hola, señora ¿Eh? Sí Estoy aquí ¿Dónde estás? Dos años después del hundimiento de Jacinto Que vimos ayer Ah, aquí entra a la habitación de esta muchacha Ay, lo siento Qué guay así rollo película, ¿sabes? Con las letras Sí, ¿eh? Prema Búscame ya Espera, creo que ya te he encontrado Me están pegando patadas al barco, tío Que me lleva el flotador Tío, que me lleva el flotador puesto Eh, que pasa, primo Mira, mira, mira Hay descamisado Estoy todo petao Dom, cómo ha cambiado, ¿eh? Pobrecito Ay, pobrecito Quiero el flotador Y mi flotador, tío Déjame que me lo ponga, por favor A ver, ¿dónde me puedo llevar? Mira, mira, mira Mira la foto de María ahí Y con Doom Y el... O sea, Dom y... Y Marcus A ver Ah, la foto de María, sí Mira Es verdad Qué chula, ¿eh? No me lo puedo poner, tío Vaya mierda Que antes me lo he puesto como si fuera un hula hop Mira, mira Mira Uy, se me había quedado Le pegas patadas Tienes que... A ver Ahí, ahí, ahí Ahí Ah, no, pero se ha enganchado muy bien aquí Eso lo arreglaron Ya no nos podemos llevar cuadros, chicos Mierda Joder A ver Mira este casco La habitación de Belle Belle, Belle, Belle Ahí está el casco de Carmine Mira, está arreglando un jack Ah, sí Es un jack Qué guay Bueno Ostras, tú Anda, que para el logro no me hinche de tocar botoncito de esto Me cago en todo Madre mía Aquí, tiki, tiki, tiki Mira lo que viene Mira la maquinita Del palito Mira, mira Qué tallazo Qué tallazo Vamos a hacer una partida aquí ya Ponte allí Espera, voy Vamos Tum, tum, tum Tum, tum, tum Tiene la voz de Cole Claro, es que es Cole ¿No ve que es el juego de Cole? Sí, ya, ya, ya Pero... Trashball El mapa del Gear X3 Sí, es verdad Eh, yo no he hecho nada, tío ¿A quién le ha dado a la máquina? ¿O qué? Ah, pero es... No Escucha, si no nos hemos movido Vale, vale Un segundo Había que avanzar Joder La otra vez casi acierto Ese caramelo tiene como 10 años, tío Para que hagas las ripas Ya, bueno Estoy dispuesto a pagar ese caramelo ¿Para qué tiene esa máquina ahí, tío? Chicos Todos al C y C Ya Ja, ja Vale Como mola De una secona, Ania ¿Qué definición? ¿Qué detalle en las armas ahora, tío? Sí, sí Después de jugar al otro ¡Piano! Había un easter egg también con el piano Qué basto eres, hijo Ahí Ya ves, qué manaza No sirve para eso No sirve Mira, hemos estado en alerta tres meses Ningún polvo Los rubios se han terminado Sí, ¿no? Sí ¿Y la rubia? ¿Dónde está la rubia? Mira qué sensual Aquí, mírala ¡Uh! Cómo cambia Aquí está guapísima la Ania Iba a sirvar, pero no que te va a dejar sorda Mira qué guapa Sí Adivinad quién acaba de resucitar Hay premio, si lo adivino El premio que te voy a dar Luego lo hablamos No jodas No jodas ¿Qué nos tira el expresidente Prescott? Ese capullo nos dejó tirados hace 18 meses ¿Qué espera ahora? ¿Una alfombra roja? Eso quiero averiguar Sí, está en medio de la guerra Tiene el pelopante Ya ves, ¿eh? KR-01 Tiene permiso para aterrizar Cubierta preparada ¿De dónde habrá sacado Prescott un helicóptero? Cuando se largó no se llevó ninguno Nunca llamó, nunca mandó ¡Ah! Me muero para escuchar esta mierda Voy a por palopitas Es que me encantan, tío, las conversaciones Escopeta ¡Vámonos! ¡Escopeta! ¡Oh, oh! Joder, un día esos tallos nos van a dar problemas serios Es probable ¿Cómo que equipar arma? ¿Me cago en todo? Pues no quiero esa, quiero la otra ¡Oh! Polipos Polipillos Qué genial, Dios mío Cómo mola la Hammer aquí, tío ¡Dios! Hammer Burst Mira, otro flotador Variante no ident... Que me baja uno, tío ¿Ves? Ahora No sé si me cambiaré Me iré cambiando la sensibilidad Según avancemos Supongo Un drogas Un drogas Un drogas Es un drogas, yo lo llamo así Explotan igualmente Mira a Jace Disparando al cielo Aquí podemos marcar, elfa ¿Podemos qué? Marcar, qué emoción Estoy muy emocionada Ay, que aquí no se pillan las armas pulsando solo la... What the fuck No, la tienes que dejar por aquí No, la tienes que dejar por aquí Espera, déjame, déjame, que quiero... Muam, muam... Sí, aquí hay que pulsar Mira, 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 mira Oh, qué bonito Oh, la sierra para mí Oh, munición, bien Todo despejado Dámela... Ay, no Ahora me tengo que acostumbrar, chicos A presionar la X para poder pillarlo Porque tengo la costumbre de pillarla De los otros juegos De solamente... Eso, pegar un golpecito a la X y pillarlo Sovereign No tiene permiso para aterrizar Estamos subiendo el elevador delantero Espere Recibido, Sovereign Sovereign Ahí viene El hijo de Fruity Apuesto a que se presenta como si nada Será mejor aparcar ese bonito Raven con cuidado ¡Ah, es de la Onice patatera! Es un Raven Onice patatero Ay, 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 ay Es que estoy flipando, tío Porque después de hacer merdos Ver esto, los detalles que tiene Te quedas loco Oh, qué culitos más sensuales tienen los Onices Debo ver al Coronel Hoffman inmediatamente Hostia, los sonidos patateros ¡Fampera en patatas! ...como usted, presidente Ha muerto Se marchó para llevar un grupo de civiles a Ambilgate El Capitán Michelson es ahora el oficial al mando Oh, Michelson Será mejor que hable con el Capitán Tengo una misión para él Ay, Sargento Fénix Querrá ver esto Y yo no eres hortero Coge un USB Te trae un CD Ya ves, tío, un CD Espero que no sea su lista de la compra Vamos a ver Vale Allá vamos Mira qué chulo, tío ¿Quieres una calabaza? Mira, mira, cómo explotan Ay, no, si no puedo ¡Toma! La ha pisao Qué guapa la caja de munición Aquí hay una Lancer, eh ¿Sabes el easterick del pollo, no? Sí, sí Hostia, tío ¿Lo hacemos? Para que lo vea la gente Ah, no, era lo... O había que hacerlo en locura O daba igual Eso ya no me acuerdo, eh Bueno, podemos intentarlo ahora ¿Cómo era? Yo no me acuerdo ya Sí, hay que asomarse a unos tubos grandes que hay en los laterales Ah, sí Y hablan y dicen algo Bueno, ahora lo intentamos Sí, sí, vale, vale Ahí va uno ¡Ostras! Con un tubo que hay ahí a la izquierda Sí, ahí hay cuatro tubos Dos a cada lado Pues ahí hay que hacer Había que tirar piñas dentro, ¿no? Ah, piñas, es verdad Pues no las gastemos Dios, cómo corren los personajes Qué guapo, tío ¿Cómo han cambiado los dos? Este ya se parece más al cuatro Sí Calabaza Ahora acuérdate de marcar Espera, que me bajo la voz que no te oigo ¿Qué decías? Que ahora acuérdate de marcarlos Sí, es verdad Ahora no me acuerdo de marcarlos, ¿no? Necesito lancer No sé si ahora por aquí Llevo dos granadas ¿Tú llevas? Sí Vale, pues Ah, no Tengo uno Hostia, pues Espérate, vamos a buscar No, no, no No me haces para allá que salta el vídeo Sí Buena idea A ver Bueno, intentarlo, son dos, ¿no? Eh, son cuatro Ah, espérate ¿En los cuatro? Aquí hay más, aquí hay más Ya está, ya las tengo Vale, a ver ¿Dónde la has tirado? Dentro, ¿no? Hola Vale, hola Ahora Me parto Hola Hello 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 Y ahora estos Dios, Dios, Dios Pero ya verás tú Yo me lo hice en locura un día Y digo Madre mía Lo que costaba de matar a estos Hola Yo espero que no sea locura Si no, vaya mierda Aunque lo estoy haciendo A ver No tengo nada Ya A ver Hola Mira el pollo Ahí está Ahí está Disparale A lo mejor no se convierte No, pero déjalo que se convierta, ¿no? Si no, no mola Ya, no Sí que se convierte Ah, no sé Si había que hacerle algo Para que se convirtiera, ¿eh? Pégale una granada o algo Es que no me acuerdo Tienes una granada, ¿no? No, no tengo Mira, 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 mira El pollo What the fuck? Perdón, perdón Que me mata, tía Que me ha matado Me encanta Corre, corre Ay, 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 ay Que no tengo munición, tío Mira, mira, mira Que viene por mí a picarme Me parto, tío Mira, ya está Muerto No puede ser de flores Dios, me encanta En serio Es que mola mogollón El easter egg este No tengo munición No tengo nada Habrá una caja por aquí Hay mucha hammer por ahí Pero de lances no veo nada Arriba creo que hay una caja Ahora cuando suba Voy a mirar por aquí Aquí hay una, mira Qué bueno, tío Como mola, tío Como mola Me encanta Y aquí hay otro lance Con tu permiso Vale, pues Vamos a subir Tenía que hacerlo, chicos Es que es muy guay Esto lo dejamos para luego Hay un montón de easter egg Con el tren, ¿verdad? Vale ¡Din dong! Mira, ¿qué te pasa? ¿Se ha quedado todo loco? No sé No me digas Sí, sí Lo creías Tengo una solución Para el problema De los landets Creen que también Podrán usarla Para matar humanos Pero no se dan Marcus ¿Sabe algo sobre los landets? Y parece más viejo Que cuando... Bueno Que cuando lo vimos morir Ya lo sé Si aún sigue vivo Tengo que encontrarlo ¿Hay forma de saber Cuando se grabó esto? No hay ninguna fecha Espera No se dan cuenta De que no salvará A los locustos Se no se muere Marcus Todo el planeta Está infectado La impulsión Lo está matando Siempre fue la impulsión ¿Sabes? Y yo puedo detener Ahora lo entiendo todo Llevo años intentando Contentar contigo Pero... Detienen ¡Oh! Maldita máquina Ver nunca está jugando Hace falta ¡Atención! ¡Atención! ¡Prepárense para impacto! ¡Ouch! Impacto inminente ¡Tallazo! Conseguimos codificar El resto del disco Lo encontraremos ¡Vamos! ¡Todos fuera! ¡Acabemos con estos capullos! ¡Ja ja ja! ¡Capullo! Ves a un lambe Y le dices ¡Capullo! Vale pues Así Así tal cual Capullo Aquí hay granadas Si no recuerdo mal Inmuniciones Inmuniciones ¿Necesitas muni? No De momento no Vale voy a pillar Ah no Yo no puedo pillar más Ah que son 420 aquí lo que cabe Sí Vale pues Píllala Píllala Sí No no estoy a tope Tengo lo mismo Poder localizar Localizar vamos Gracias por Por la información tardía No gracias por recordármelo Porque se me ha olvidado De tanto gears Donde no se puede localizar Viene viene uno por la derecha Están en la cubierta inferior Vamos a bajar Ahora ahora Espérate Ah me ha quedado un franco Mira como saltan tío Pero como saltan Sí hay franco tirador Habían dos No te lleve la snatcher ¿Vale? Hay otro aquí La voy a La voy a cambiar luego otra vez Voy a pillar Espera voy a pillar Mira Que se ha que ha cogido ¿Quién? Este Este de ahí Este Hostia Ya no hay más Aquí No tiene que salir más ahora ¿No? No hay que bajar Voy a pillar la escopeta Mejor Y yo también Y voy a Y la munición de aquí ¿La has pillado? No Vale Cógela Vale Vale Vámonos Ostras Ve como salían más Sí, sí Pero hay que bajar Digo Ya, ya No me acordaba Matar humanos Lo tienen bien grabado Los cabrones ¿Por qué matar humanos? Me están dando por la izquierda Antes de que se metan Bajo la cubierta Hostia Perdón Perdón Ania Te has puesto delante ¿Qué quieres? Parece pesticida Coño En vez de humo Ya Mira Mira la granada Mira la granada Uh, cómo ha volado ese De la Ania Y voló Qué guapo, tío Y voló Vale Ok Sí, claro Que le den Eso Que le den Joder Menudo tallazo, tío Madre mía La madre de los barrios, tío Atentos en los controles Subid el elevador De cubierta Rapilillo Claro, que estábamos en un barco No me acordaba Claro, que estábamos en el En el Sovereign Vale Fiesta, fiesta Otro luminoso muerto ¿Quién es el siguiente? Hostia Buena ¿Aquí arriba cabía un... ¿Dónde? ¿Una medalla o era munición lo que había aquí arriba? No lo sé Ah Aquí había Ahí Me cago en ¿Qué hay? No, no, no Sí, ve un boom El lanzapollos ¿Te acuerdas? Ah, el lanzapollos Sí, está en varios sitios del juego Mira, mira Yo no sabía que estaba en esta zona Yo lo pillo en otro sitio Mucho más adelante Ven, ¿dónde estás? Que no te ve Estoy subiendo Era para que veas cómo lo tiro Mucho más adelantado en el juego Donde hay... No, te llevé mi escopeta, cabrona No, ¿qué escopeta? ¿Escopeta? No, sí Que yo no he pillado escopeta La escopeta está aquí Está aquí, está aquí Pero mira, para que se vea el pollo Como lo lanzo Mira Lo voy a tirar para allá, ¿vale? Sí Luego pillaremos otro Más adelante ahí Salen más No, pero hay que hacer una cosa Pues tengo poca munición La verdad Vale, mira Esto mola, tío Espera que voy a pillar esto Extintor Soy el bombero Espero que fresco no esté muerto Como mola Dios, me han quemado el piano Serán cabrones Ay, que me quemo yo Ya no funciona Oye, ¿no le puedo disparar con esto? Molaría Lo han hecho Si le tiro esto, ¿qué pasa? Ostras, tú Como me ha puesto Mira No No Hostia, voy a disparar con la Nasher Qué raro Dispara esta Nasher Cuidado que explota Que explota Esta Nasher dispara muy raro, ¿eh? Esta es la guapa, hombre Lo que pasa es que Mira la mancopeta, tú Es verdad Mira la mancopeta Pero Sí, pero que ya no estoy acostumbrada A disparar con esta Nasher, ¿eh? La veo rarísima Muy, muy, muy rara Bueno Vamos Pues así va a ser la del 4, seguramente Vamos No, a ver Yo la que probé en el 4 me gustaba más que la del 3, ¿eh? Pero puedo asegurar ¿El qué? ¿El qué? Que la Nasher del 4, de la beta, me gustaba más que de la 3 Que de la 3 Homera Bastante más Espero que no la cambien a última hora Muy bien Eso espero Es como el ruido de Vamos, el sonido, mejor dicho Los sonidos Del arco Eso Los sonidos no estaban bien, no estaban bien Seguro que los han cambiado, seguramente Tenemos que despegar inmediatamente ¿Está herido? Sí, pero Entonces, quédese aquí Y no se mueva hasta que volvamos ¿Entendido? ¿Oterado, no? Intentaré que no me maten Sargento Muy bien No soy muy hablador Pero cuando vuelva Quiero que tengamos una buena charla La voz del presco no pega Le ponen voz así muy suabona Deberíamos haberlo esposado Por si se le ocurre hacer otro numerito De escapismo No irá a ningún sitio Sin su helicóptero Eso es verdad Porque estamos en un barco Bueno Pues ya ve Abandonen la nave A ver qué se ve por aquí Mira la ciudad como mola, tío Todo en ruinas Que chulo Acinto ¿Y aquí qué hay? Un agujero negro Cuidado Que vienen Polipos Lollipops Que ricos Los Lollipops Lollipops Vaya nombresito que lo han puesto Vamos Polipo ¿Qué esos dos? Ya se metió ahí Sí, sí Estos van a saco Hay un Hay peñuqui por ahí dentro Hay un par de ¿Eh? ¿Qué hace este polipo aquí? Polipo 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 Voy a pillar munición Así me acostumbro a darle like Es bien Uy, bueno, pues hecho ¿Y la Ania dónde va? Tato loca Quiere morir Quiere morir Ania, no te hagas la machota Por favor Ya sabemos que lo eres La machota Mira, Ania y sus granadas Ole Joder, es que Un drach Un drogas Ah no, son dos Qué guapo Como explotan Sí Un avueltos Para mí Eh, no me deja Aún no he muerto Sargentos Está aquí, está aquí Solo preguntaba No me gustaría Volver a perderlo Y no porque te tenga Oh, mira No porque te tenga precio Cabrón Mala cara Te voy a ver si quieres una manzana Mira, mira que me hizo El colacao y todo Mira Mira El colacao Escucha Había ¿Te acuerdas de un easter egg De la gorra de De Coltrain? Sí Ay, pero no me acuerdo Cómo se hacía Tenemos que verlo, eh Creo que había que darle A un botón No sé qué Casi hemos llegado Lo veremos Todavía falta para eso Voy a abrir la puerta Sí, pero mira Si son Hay muchos que son así Facilitos Los podemos ir haciendo Sí, eso sí Para que los vaya viendo la gente Ay, voy Ayúdame Que no puedo No estoy tan fuerte Vale ¿Necesitas Muni? Eh... Tengo 300 De... Pues pilla Bueno, tengo también 300 Pillo de la Volto Píllate Píllatela tú Ay, no Me hubieras dejado la Volto Que no llevo O si llevo Ah, sí lo tengo Cree que no tenía Ay, déjame pasar Vale Matar humanos Estoy claro Vais a pillar vosotros Vale, voy a... Derme por aquí Fíjese Ostras Vaya viaje que le han dado Hostia, viaje que me han dado a mí, tío Mira eso Mira las gallinas Ay, sí, es verdad Por aquí hay gallinas Le he matado No será... Esto no había que matar Todas las gallinas también No No, aquí... No lo sé Aquí no... Ostras, hay arco, ¿no? O me lo apareció a mí ¿Arco? Hostia No lo sé Me pareció escuchar una flecha No lo sé Pero si seguramente Hay algún easteriz que no conozca Porque tiene mogollón Este juego Yo es que me miré Todos los vídeos Y busqué en todos los esos americanos Y todo Yo creo Después de todos los que busqué Yo no vi ninguno más Mira, 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 mira Que le quiero pegar una... Toma Patea pollo Toma, patea una patada a la gallina Pero no le da la patada Mira, no le hace nada ¿Cómo era? ¡Oh! Dios mío Me la acabo de cargar ¡Qué horror! Pensaba que solo la tiraba Mira Pobrecita Está ahí el pollo Ay, qué fuerte Me sabe muy mal Lo siento ¿Hay más gallinas por aquí? No, no, déjalas ¿Qué quieres? ¡Qué cabrona! Ay, pobrecita ¿Hay más gallinas por aquí? No, porque quería probar Así había que matarlas todas Para un interés Ahí vienen Voy a acercarme un poco más ¿Voy a estornudar? No, por favor ¡Jesu! ¡Jesu! Ay Qué malito Es María Y viene otro por aquí ¡Ostras! ¿Cómo lo ha puesto? A ver si Me dejan algo, tío A pillar Algo rico Déjenme algo rico No hay láncer por aquí Ni nada Maldita sea ¿Y si lo cierro? Estoy mal Bien ¿Puedes serruchar? ¿Sí? No, pensé que moría ¡Ah! No hay munición Aquí hay láncer, ven ¿Ah, sí? ¡Ostras! ¡Joder! Con la escopeta desde Madrid Vamos, mira Hay un escopetero ahí Ahí ¡Bien! Es verdad que hay que venir aquí arriba No me acordaba ¡Uy, qué susto! Que pensaba que había otro Y eras tú ¿Me estás llamando locos? Ah, bueno Punto de control lo dejo, ¿vale? Que llevamos 31 minutos y pico ¿Ostras ya? Punto de control, sí Bueno, chicos Pues lo dejamos por aquí Madre mía ¿Me lo estoy pasando? Como un niño pequeño Con un chupachu En serio Bueno, pues nada, chicos Lo vamos a dejar por aquí Esperamos que lo hayáis pasado bien Si es así Pues no olvidéis dejar vuestro like Y nos vemos en el próximo vídeo Un saludo ¡Chao! ¡Chao, chicos!